¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del capítulo 39 del desafío The Bot. Si no están suscritos a mi canal, los invito para que vayan ya mismo al botoncito rojo, se suscriban y activen la campana de notificaciones. Como vimos, ayer Porto sufrió una lesión que posiblemente la deje fuera de las competencias, pues en los avances para mañana vimos que Andrea les dice a los desafiantes que no les tiene buenas noticias. Al parecer el Porto pues saldrá de la competencia y tendrá que entrar Emily. Lo que en realidad fortalecería más a Gama. Por otro lado, veremos que al parecer habrá un problema con un capitán y posiblemente sea Duván. Pues escucha a Grecia como decir que no estoy de acuerdo con lo que hizo. Pues Andrea le dice que por qué no quiere ser el capitán del equipo. Y también estará en juego la estadía de otro participante en este desafío. También estaremos a la expectativa de quién se llevará esta vez el cubo para su casa. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenmelo saber en los comentarios.